Hay mucha gente que me dice, Marcelo, yo comencé con este camino del despertar de la conciencia, de la espiritualidad en casa, pero me siento solo, me siento sola, no hay nadie en casa que me acompañe. No tengo con quien hablar, me tratan como loco, me tratan como loca, me pasan cosas fuera de lo normal y tengo que callar, y ese callar me hace mal, ¿no? ¿Cómo hago para llevar esto adelante? Porque no quiero dejar este camino, no quiero decir no, porque por algo llegó y ya la vida que tenía, ahora me doy cuenta que ya no me gusta ir por acá, me está gustando ir por este camino, pero me siento solo en casa. Nada, me dejan de hablar, me tratan como loco. ¿Qué podés aconsejarle a esas almas que comienzan a transitar? Y que sé que se las llaman un poco estas ovejas negras, ¿no? Que hay una en cada familia, que como me ha pasado a mí, o como me sucede también, a veces sentimos que podemos expresar poco, ¿no? Lo que nos pasa. Mira, ese es el motivo por el que yo creé la Escuela Online. No hay otro. Estaba harta de escuchar a las alumnas o a las pacientes, me siento sola, no sé a quién explicarle lo que me pasa. Te lo cuento a ti, pero luego no puedo compartirlo, me he estado todo el día hablando contigo, Ima. Y yo decía, claro, tienen razón. Ese fue el motivo. Búscate una comunidad, una comunidad de personas que estén en esa misma frecuencia, que puedas hablar. Yo, cuando estamos en la escuela, tenemos círculos de mujeres, masterclasses, meditación, yoga. Nos juntamos, hablamos, sanamos, crecemos. Y ¿sabes lo más importante? Para mí, que no lo he dicho antes, creo que es una de las cosas más importantes en la relación contigo mismo y en la relación con los demás. El sentido del humor. En el despertar o tienes sentido del humor o te hundes y te giras por un puente. O sea, el despertar es de las cosas más difíciles que existen. Es como darte cuenta de que has vivido dormido, de que has hecho un montón de cosas mal, de que los vínculos no son sanos, de que con tu madre y tu padre no sé qué, de que tu abuela no sé cuánto, o sea, ¿me toca sanar todo el linaje? Es decir, ¿no podéis haber dividido un poco las lecciones? Poquitito. De los mismos de la familia, que realmente esto se divina un poco. Tiene que tocar todo a mí, ¿sabes? Entonces, al final es como, tómatelo con humor. Ríete. Ríete de ti. Cuando te equivoques, ríete. Ríete de las cosas que te han pasado. Ríete. Te utiliza el sentido del humor para decir, madre mía, me ha vuelto a cagar. No te lo vas a creer. Pero fulanito me ha dicho no sé qué y le he vuelto a decir lo mismo que me había dicho a mí misma que no iba a volver a decir. Y entonces te ríes. Y desde el sentido del humor, la mente entiende que no hay peligro. La mente solo quiere dos cosas. Estar segura y pasárselo bien. Entonces va a huir del dolor y se va a acercar del placer y va a huir de lo que no es seguro y se va a acercar a lo seguro. Si tú, ante una cosa que a ti no te gusta, simplemente sonríes, la mente entiende que eso no es peligro. Y por ahí te va a ayudar a transitarlo de una manera más fácil. Entonces yo siempre digo, ríete. Ríete. No riemos. Yo me muestro tal cual. Tal cual soy así, soy en la escuela. Es decir, vamos a reírnos. Porque claro, llega un momento en el que dices, a ver, tirad la vista aparte y dices, hola, querido clan, ¿me habéis escogido a mí para sanar a todos los traumas de todo el linaje familiar? No hay nadie más. Es decir, es posible que disfrutáis un poco. Claro. ¿Sabes? Es que por favor. O sea, es que eres la única que he despertado. O sea, podemos despertar un poco a toda la familia así. Porque claro, luego dices, en una sesión he visto a mi abuelo, o sea, en otra sesión he visto a mi abuelo, o sea, dices, hola, a ver, o sea, dame aire, déjame un poco respirar, ¿sabes? Necesito que también se encarguen de partes que, porque al final, entonces, si no te lo tomas con humor, vivir cuesta mucho. Yo tengo una paciente que dice esta frase que a mí me encanta, la vida me aplasta, la vida me aplasta, la vida me aplasta. Y le digo, no te aplasta. Es la manera en la que te lo estás tomando. Sí, porque la vida me aplasta, la vida me aplasta. Y al final, es el eslogan, ¿eh? De la vida me aplasta, ¿no? La vida no te aplasta. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy encantosa frase. La vida me aplasta, la vida me aplasta. No, es la manera, es que no nos lo tomamos con humor. Es que aquí tenemos la sensación esta de que cuando nos equivocamos es un fracaso al revés. Si es que es como, Ima, 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 la brutalidad. De verdad, lo tenías claro, que no ibas a hacer esto y la he vuelto a cagar. ¿Por qué la he vuelto a cagar? Y entonces te tratas con amor, dices, pues la he vuelto a cagar porque no estaba preparada para asumir las consecuencias de haberlo hecho bien. Ah, vale. Es que si lo hubieras hecho bien lo hubieras dejado inmediatamente, ¿verdad, esta persona? Porque no hubieras aguantado la falta de respeto. Sí. Ah, vale. ¿Y por qué no lo has hecho? Porque no estaba preparada todavía para estar sola. Entonces, no tomes ni una sola decisión si no estás preparado para asumir las consecuencias de esa decisión y poder sostener y mantener esa decisión. Es mejor que en ese momento digas, sé que lo correcto para mí ahora sería no tolerar esto. Pero como no estoy todavía preparada para sostener lo que significaría cortar con este vínculo, voy a preparar un plan B para yo estar bien, generarme un entorno de calidad, nutritivo, con personas que me aporten, que me puedan sostener cuando yo dé el paso. Esto es como querer cambiar de trabajo sin otro trabajo. Si quieres cambiar de trabajo, buscarte un plan B y tener otro trabajo. Entonces, cuando tengas ese otro trabajo dirás, adiós. Y eso no quiere decir es que voy a cambiar de pareja con otra pareja. No, es que a lo mejor lo que me hace engancharme a eso es una necesidad económica o es una necesidad de que no quiero estar sola o solo. Es decir, o es una dependencia emocional. Entonces, voy a buscarme un plan B para sanar todas estas cosas pero con sentido del humor sabiendo porque en el despertar espiritual le pones sentido del humor o te lo digo de verdad que estamos todos tirándonos por un puente constantemente. Obviamente. Si no le pones sentido del humor es que es como es dificilísimo vivir. Es muy difícil. Entonces, es como sí, lo sé, que es una relación tóxica. No va bien. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Y tengo que generarme un plan B que me haga no ser tan dependiente emocionalmente. Vale, vale, vale. Pues voy a buscar cómo voy a generar ese plan B. Y cuando ya tenga eso, como ya me he dado cuenta de la lección, el soltar el vínculo del otro va a ser así. Fácil. Sutil, sutil. Muy sutil. Muy fácil. Pero tengo que hablarme con amor y con humor. Ese es el secreto. Qué maravilla. Con amor y con humor. Aparte, mirá, es tan lindo lo que decís. Me encanta, me encanta. Porque el gran maestro de todos los tiempos y será el maestro Jesús era el tipo con mayor humor y divertido porque él vivía haciendo chistes a todo el mundo y nos dejó la enseñanza más grande para la historia de la humanidad. Entonces, vos fíjate qué importante es eso de humor, de reír, ¿no? ¿Sabes cómo que una persona está evolucionada espiritualmente, Marcelo? Porque se divierte, es alegre. Una persona que está todo el día así amarga o pensando, juzgando, no ha evolucionado espiritualmente. Una persona que es alegre, que es chispita, que está consciente, que sabe divertirse, que tiene sentido del humor, es una persona que ha evolucionado. La espiritualidad es diversión. Obvio. Obvialidad, esa alegría de vivir, eso es una persona que está evolucionada espiritualmente. Si tú no tienes eso, lo primero y lo más importante es, por favor, desarrolla el sentido del amor y del sentido del humor. Eso es, lo que tienes, no te lo quita nadie. Porque tú puedes estar en tu casa diciendo, madre mía, hoy me he levantado, hoy no tengo chichipas farolillos, como decimos en España, hoy me he levantado de una mala leche, pero tú ya estás reconociendo que te has levantado así y tú ya sabes que te has levantado así y dices, madre mía, como tengo la mente hoy, yo no sé qué ha pasado durmiendo, pero hoy me he levantado así, pero ya sé cómo estoy, ya soy consciente y si me lo tomo con humor y encima llego a la oficina y le digo, hoy no me calenté mucho la cabeza que me he levantado con 20% de dosis y de paciencia, pues tú ya le das, pero es la realidad, es decir, es que te has levantado así, pero en vez de ir como un intolerante y como un impaciente, te estás dando cuenta de ahí lo que decíamos de la meditación y le estás poniendo gracia, por eso es vivir con gracia, hay que tener gracia para vivir y la gracia es darte cuenta de estas cosas, de hoy estoy más triste de lo normal y si estoy más triste de lo normal, ¿qué tengo que hacer? Compensarlo, entonces soy capaz de pedir lo que me hace falta, oye tú, que hoy me siento triste, ¿me puedes contar algo contento? Anda, dime algo, bonito, anda no sé qué, entonces así, claro, tú vas alimentándote y al final te sacan de ahí, que tienes que saber pedirlo y pedirlo con gracia, pero si tú te levantas con tristeza y te metes dentro de la tristeza, porque esto suele pasar en las personas que no meditan, no es como, tú me he levantado triste, la tristeza me aplasta, la tristeza me atrapa, ¿no? Y entonces no salgo. Y ahí me quedo, y ahí me quedo, no hago nada para salir de eso. cojo el YouTube, busco un monólogo de risa y digo, hasta aquí hemos llegado. Claro, el hijo se acabó. Hasta aquí hemos llegado. Por supuesto. Tengo un buen video de YouTube y empiezo a reír yo sola y ya está, y ya está. Aparte ahí hackeaste la mente, ¿no? Porque la mente siente risa y dice, ok, esto hay que cambiar el estado de ánimo, algo pasa acá, pero me tengo que poner contento. Claro. Claro. Podemos hackear nuestra manera de vivir, eso es maravilloso. Como yo siempre digo, nosotros tenemos el control remoto de nuestra vida. Nadie más. Nosotros somos dueños del control remoto, no otros. Entonces, aprendemos nosotros a ser jugadores de nuestra vida en esta Matrix, y cuanto más perfectos sean nuestros juegos, mejor la vamos a pasar. Si las almas vienen acá para pasarla bien, no para sufrir. Nos hacen creer que tenemos que sufrir, no. Venimos a ser felices. Y además, que te hemos hablado antes de lo del clan familiar y de las heridas, de los traumas que al final tenemos que sanar, al final ya te lo tomas con humor también. Dices, venga va, ¿esto de quién es? Del abuelo, del abuelo, de la abuela, un hermano que tenía un hermano que tenía un año y medio que tuvo ya que criar, un padre borracho. Se casó con 16, 17 años y enviudó con 24, con 5 o 6 hijos. ¿Vale? Pasó la guerra, madre soltera, viuda, con un padre borracho, con 5 o 6 hijos, con su hermano, y se le murió único con 13 meses. Yo necesito 4 vidas para pasar todo lo que ha pasado a ella. Entonces, por favor, si ahora a mí me toca sanar un poquito del trauma que ella vivió, agradecida me siento. Porque por lo menos no he tenido la vida que ella ha tenido. Por supuesto. Por eso cuando sanamos, sanamos las relaciones, sanamos los traumas, sanamos los vínculos, sanamos las heridas profundas con la terapia esta que hago, lo sanamos desde el agradecimiento. Porque date cuenta que a ti lo único que te han dejado es ese pequeño trauma. Pero no ha pasado todo lo que ya pasó para generar el trauma. No, claro. Se ve muy diferente. Es que al final sanas desde el agradecimiento, te quieres por tener la oportunidad de sanar, te ríes y le pones sentido del humor porque le tienes que poner porque al final dices que si no, madre mía, qué vida tuvo mi abuela. ¿Sabes? Porque ojalá tuviera yo mi abuela viva hoy. Si yo tuviera mi abuela con la Obrun, le hacía un monumento. Porque yo recuerdo cuando era pequeña y no la veía así. ¿Sabes? Si ella se murió, yo tenía 16 años. Si yo la pudiera ver hoy, le diría me quito el sombrero porque estés con 80 años viva después de todo lo que has vivido. Entonces al final es como salirse un poco porque los problemas que tenemos son los problemas del primer mundo. Que no tenemos que caminar 10 kilómetros para buscar agua. Que no tenemos que caminar 8 kilómetros para ir al colegio. Por favor, date cuenta de dónde estás coexistiendo. Estamos en primer mundo. Tenemos los problemas típicos del primer mundo porque si no, no habría manera de evolucionar. Pero si te lo tomas con humor y con agradecimiento y con amor, de verdad que... Mira, yo tengo una alumna en sesiones que se hace a una transformación espectacular. La ves en la primera sesión y la ves ahora y dices, es otra persona. Ahora, cada sesión de las que ha vivido ha habido hasta vomititos. Es decir, son sesiones puras que sacan el trauma y que a lo mejor lo sacan por la boca, a lo mejor lo sacan por eructos, a lo mejor lo sacan por llanto, por movimiento, no lo sabemos porque la fuente busca la manera en la que lo tenga que sonar. Ahora es una jabata porque dice, por mis ocuparios. Esto lo sano y los años que me quedan por vivir los voy a vivir bien. Los voy a vivir bien y más vale 3, 4, 5, 6 meses de estar revolucionado y revuelta y revuelta pero vas a estar bien sostenida porque yo y todas las personas la vamos a sostener que no toda la vida. Hermoso. Hermoso. Te lo debes a todo el clan porque te digo yo que todos han vivido peor de lo que hemos vivido nosotros. Sí. Ni tele, ni calefacción, ni agua, ni un montón de cosas que no tenemos. No, claro. Que por favor. Claro. ¿Sabes? Por eso es importante dimensionar, ¿no? Dimensionar realmente qué es lo que para mí hoy un problema. Yo siempre digo también y cuánticamente podemos modificar las palabras para que las palabras pesen menos. Yo siempre hablo de la palabra problema que la palabra problema es pesadita, ¿no? Yo me la veo como si fuera de mármol y me la cargo acá en los hombros y me dobla, ¿no? Y yo digo ¿por qué no modificamos y saltamos cuánticamente la palabra problema y la transformamos en un proyecto a resolver? Mirá qué livianito que suena. Perfecto. Y sigue siendo lo mismo. Entonces trabajemos también para hackear a la mente como también nos estás explicando y creo que, bueno, tengo esto, bueno, tengo un proyecto, voy a, a ver, ¿cómo resuelvo este proyecto? Ya es más liviano. Entonces ya cuánticamente le dimos una vuelta a eso para que la mente diga, espera, no me tengo que hacer tanta mala sangre con esto. A ver, espera, vamos a intentar. Y una vez que lo solucionaste, vas a decir, qué peso me saqué de encima, cómo trabajé en mí para que esto me afecte lo menos posible, me saque de foco, me desequilibre lo menos posible, me haya detenido mi camino de despertar y lo pude solucionar porque lo afronté tratando de que eso me afecte lo menos posible. Entonces digo, también parte de eso, ¿no? Bueno, es lo que yo intento con todo mi amor explicar en todo este camino, ¿no? Que también es el camino de uno, porque uno siempre dice, ¿no? Que lo que uno trata de transmitir con mucha humildad es nada más y nada menos que la experiencia de uno, ¿no? Ante cada uno de los procesos. Es por ahí. Claro. ¿Sabes cómo se llama eso en yoga? Se llaman personas de calibre. Saber calibrar. En cada situación tienes que saber calibrar. Tienes que convertirte en una persona de calibre. Una persona de calibre es la que sabe perfectamente darle la importancia justa a eso que está sucediendo en ese momento y la respuesta correcta a eso que está sucediendo. Eso es saber calibrar. Es como... Qué lindo. Esto que está sucediendo, vale, no me gusta, sí, pero qué grado de importancia tiene respecto a esto, respecto a esto, respecto a esto. En qué ámbito de mi vida afecta, cómo puedo sortearlo, qué respuesta puedo dar yo, cuándo la puedo dar. Es conveniente que hable ahora, es conveniente que hable después. Saber callar es súper importante. Entonces, a veces no vas a hablar aunque quieras, por eso el autocontrolo y la meditación. Es como, vale, pues no lo digo ahora, ya lo diré más tarde. Entonces, al final, eso es ser una persona de calibre. Saber calibrar. En cada situación. Qué hermoso. Hermoso. Hermoso.